Alfredo, ¿tú estás seguro de lo que estás diciendo? Lo siento, no puedo hacer nada. Mis socios me están presionando. ¿Por qué estás haciendo esto? Yo no entiendo por qué lo haces. A ver, lo único que tienen que entender es que no puedo seguir con mi contrato con Isa. Ajá, ajá. ¿Y es decir que Linda no regresa al colegio? No. Y tampoco haremos la película. No, a ver, ¿cómo? ¿Isa se va a quedar sin contrato, sin hacer película y sin discos? ¿Se va a quedar sin nada? Sin nada. Así, de fácil. ¿Y ahora qué hago? Alex. Esto no tiene sentido, Patín. Tiene que ser un chiste, ¿verdad? No. No es ningún chiste. Lo siento, Isa, pero nuestro contrato está anulado. Álvaro. Pa... A ver, duraste meses buscando a Isa, tratando de que firmara contigo y ahora de la noche a la mañana la dejas en la calle. ¿Cómo que en la calle? No, es que tú no te das cuenta, Isa. Renunciaste a tu disquera para firmar con mi papá y ahora ese contrato no vale nada. Ah, sí. Pero Álvaro, tú no serías capaz de hacerme algo así, ¿verdad que no? Quizá. Lo siento, pero no puedo decirte nada más. Se sale de mis manos. Se sale de tus manos, o mejor dicho, se sale de sus manos persona X que no conozco y que no cumple su palabra. Me pintaste un cuento de hadas y yo me lo creí complicito. ¿Qué crees que tengo, ah? Payasos de colores en la cara. Isa, Sebas, yo... No, no, claro. Claro, es que tú nunca tuviste intenciones de traer a mi amiga de vuelta, ¿verdad? Por eso es que pasaban los días y nada de nada. No, no, eso no es así. Álvaro, me engañaste con lo de mi amiga para que renunciara a mi disquera. Claro, por eso el nombre de Linda no estaba en el contrato por ningún lado, ¿verdad? Isa te lo reclamó ese día, el día de la firma. La única razón por la que yo firme contigo fue porque ibas a traer a Linda al colegio. Isa, lo siento, pero no puedo hacer nada. Bueno, en otra ocasión será, ¿de acuerdo? Si no tengo contrato con nadie, eso también significa... También significa que ya nadie se hace cargo de mis gastos en el colegio bravo. Nadie. No, no, no. Esto cada vez es más horrible. ¿Qué puede ser peor después de esto? Lo lamento mucho, jovencita. El señor Álvaro Lorenzo se comunicó conmigo y me dijo pues que no va a pagar la mensualidad suya. Sí, pero usted no entiende. Mire, yo renuncié a mi disquera anterior. ¿Se acuerda? La desafío. Ellos pagaban mis gastos y después le iba a hacer a Álvaro. Pero entonces... No tiene que explicarme nada, Pascual. Yo le voy a hacer un favor porque yo voy a llamar a sus papitos a decirles que usted hoy mismo se va del bravo. Bravo. ¡No! ¡Vuelta el teléfono, camarindo! ¿Ya vino? ¿Cómo me llamó? Lisa. ¡Semastián! ¡Ay, cómo se piste que he estado aquí! Bueno, Linda me llamó y... ¿Y sé qué haces en este lugar sola? Bueno, la verdad, no sé. Es que no quiero ver a nadie, Seba. Estoy muy triste. Estás así por mi papá, ¿verdad? No, bueno, lo de tu papá también me tiene triste. Pero lo que me tiene malísimamente mal y tristísimamente triste es... 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 Es que, Lisa, dime. ¿Sabes qué? Puedes confiar en mí. Tranquila. ¿Ves que Seba descubrió que... que Alex y Cata tienen algo? ¿Cómo sabes? Ella me lo dijo. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Seba a día, yo pensé que Catarina era mi amiga, pero... hace un rato me acababa de decir que... que está enamorada de Alex desde que lo vio y que Alex a mí la quiere en secreto. No se lo vi besándose. Seba, no sabes cuánto lo siento, en serio. Lo siento muchísimo. Yo también, pero lo que quiero es que se abras la tierra y me trague. No, Lisa, no digas eso, por favor, ni en broma. ¿Sí? Sebastián, ahora todo tiene sentido, lo que me decía Linda, todo, todo cuadra. Sebastián, tú lo sabías, ¿verdad? Yo... Bueno, yo había visto algunos chispazos entre ellos, pero... pero yo no me quise meter en eso, Lisa. Mita, Sebastián, Alex y Catalina están enamoradísimos y yo soy la novia menos novia del mundo. Por eso es que... que no quiera volver a ese colegio y estar cerca de ellos. Sebastián, es demasiado dolor. No. Bueno, y si no, ¿crees que estás escapando de tus problemas? Bueno, sí. Lo que pasa es que cuando vi a Alex y a Catalina besándose... ¡Ay, corrí, 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 corrí! Y no pude parar. Bueno, eso es porque estás escapando. Bueno, sí, es que... ¡Ay, hoy fue un día catastróficamente malo! ¿Y sí? Ay, Sebastián, yo creo que este es un buen lugar para esperar a la cortita. ¿A qué? Pero Linda llega mañana. ¿Tú vas a esperar aquí toda la noche? Sí. Yo sé que suena loquísimo, pero... tengo que desfragmentar mi CPU. ¡Ay, me han pasado tantas cosas malas en tan poquitos días! Además, no puedo ver a Alex ni un JPE. Bueno, Isa, pero si la Tamarindo se entera que pasaste la noche fuera del colegio, puede ser que... ¡Ya lo sé! Ya sé, pero ¿por qué no te vas tú? No quiero que te metas en más problemas. No, no, yo me quedo, ¿sí? Isa, ¿tú te volviste loca o qué te pasa? Yo me quedo aquí, contigo. ¿Qué? Yo sé que yo estoy en un aeropuerto y me voy a ir volando. ¡Pete! Isa, no. No me voy. Yo... Yo me quedo aquí contigo y... Además, yo... Mi papá fue como muy mala onda contigo y yo me siento... ¿Isa? Él se va a respirar. No es por eso que yo me voy a quedar aquí. No quiero volver al colegio. No quiero pensar en nada hasta mañana. Y tú deberías irte, pero... ¿Dónde? No. Linda, estamos en el aeropuerto. Estoy con Isa. Aquí te vemos. No es difícil de entender Que alguien pueda Enamorarse de ti No es difícil de creer Que yo quiera Creo que ya habría estado llegando, ¿no? Mira, ya llegó. ¡Ay! ¡Guau! Si estoy contigo, puedo darme a conocer Ah, miren, ahí está Camila. Linda, seguramente vino a buscarte. Allá hay... Amiguita, ¿estás listo? No, no, quiero ir al baño primero. Vamos, que tú también quieres irte. Pero Isa... No, no se vayan a tardar. Yo aquí los espero. ¿Sea? ¿Y tú? Vine con Linda, pero te voy a explicar más.